¡Hola y bienvenidos a otro vídeo de Flypesca! En esta ocasión nos encontramos en el río Torío, en el coto de Felmín. Empezamos la jornada ahora casi a la una. De momento no se ve nada de actividad y hemos empezado con un tándem. Se ven algunos hedionuridos volando, he visto algún tricóptero también. El agua está un poquito fría. Hoy estoy aquí con mi amigo Raúl. Por ejemplo, ahora mal asunto, porque estamos tirando en un sitio que hemos visto una trucha. Y si no te sube o no te come la ninfa, mal asunto. ¿Cómo va la caña? Bien, bien. Ahí está. Guapa, ¿eh? Sí. ¿Con la ninfa? Sí. ¿Como la que me dice a mí o...? No. Una culirroja. Qué bonita trucha, tío. No es tan pequeña, gordita. Sí. ¡Ay! Quiero que se moje la sacadera bien. Bueno, pues aquí tenemos la primera. ¿27? Por ahí. Tiene regla, ¿eh? Se la ha soltado ya la ninfa. La soltamos. Preparamos la mosca y seguimos. Esta nos ha picado ahí en el tiro más fuerte, en la zona más profunda. Y acabo de ver una cebarse un poquito más adelante. ¡Mírala! Pero lo hemos tenido que repetir varias veces. Sí, no están... No, pero si sabes dónde están... Ahí está. Vale. Limpiamos y seguimos. El problema es que no están tan activas, ¿vale? No están tan... No son eléctricas, ¿sabes? No suben a todo rápido. Entonces hay que repetir algunas veces en algunos sitios para que le haga bien la deriva. Lo que está claro es que o por la hora o por el momento todavía no están... Todavía no están calientes. ¡Mírala! Sí. La he visto bien, ¿eh? ¿La viste? No, sí, es que se ven perfectamente. Y le hemos tirado varias veces, ¿eh? Sí. O sea... Y cuando fue por la ninfa. Claro. Hasta que no le hace la deriva perfecta... ¿Sabes? Hasta que no le hace la deriva perfecta no te la va a coger. O sea, que hay que dejar la deriva muerta total, ¿no? ¿Ves? O sea, le hemos tirado la mosca en ese sitio varias veces y están pegadas abajo las truchas. Y suben desde abajo, también por eso se las ve perfectas. Pero no suben rápidas, ¿sabes? Suben despacito. Sí, porque yo la vi que no salió a escopetadas. No salen escopetadas. Entonces hay que tirársela varias veces. Le tiene que pasar por donde le tiene que pasar para que coman. Luego hay que ver si están en sitios de más profundidad, de menos profundidad. Luego también es otra cosa, que estas truchas no se... ¿Sabes? No están tan pegadas unas con otras. ¿Sabes? Son muy territoriales. Tienen su espacio. Estas zonas del río tienen subidas y bajadas de agua bastante grandes durante el día, ¿eh? Fíjate las piedras como tienen que estar los bordes mojados. ¿Ves los bordes mojados de las piedras? Como que ha bajado 200 centímetros. Eso es. Está continuamente bajando. ¿Creo que esto está con el... No, 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 no. No, es del propio curso del río. Será del deshielo, de lo que sea. Mírala. Y esta la he visto perfecta, ¿eh? A la ninfa. ¡Mírala! ¿La vistes? Sí, sí, sí. Por lo menos no es minúscula como las otras. Ah, se soltó. Mejor, así no tiene que currar. Mejor. Venga, limpiamos y seguimos. Mírala. ¿De ahí está no? ¿Es caro? No. ¿Dónde la viste, amigo? Aquí, ahí, donde la estoy tirando. Pero hay varias. Lo que pasa es que pescas una... Ya sé. ¡Uy, mira, está lloviendo! Sí. Estoy sacando truchas y no lo estoy grabando. Mira qué bonita rubiona. Con las aletas naranjas. La que no es del río. ¡Coño, no! ¿Cómo no va a ser del río? Hace años han... Las aletas naranjas se le ponen así del sol para mimetizarse con la piedra. Bueno, limpiamos y seguimos. ¡Mírala! ¡Quieta! Yo pensé que íbamos a sacar trucha más grande. La verdad es que sí. La vi, la vi. Y era buena, ¿eh? Era buena, tío. ¿La viste como cabeció? Le he dejado la mosca en la boca. Tendría más de 30. ¿Qué forma de librarse esa trucha? Pensaba que le había dejado la mosca en la boca. Cuando vi que no venía... Claro, claro. Tiré a clavar y digo, va, se ha ido. Pues ya le he dejado la mosca en la boca, fijo. Aquí el problema es ese que también me da a mí el brillo. Estamos muy obsesionados con lo del tema del brillo y de ver las moscas. Hay gente que lo que hace es que le pone señalizadores y tal y si no ve la mosca no puede pescar. Si tú ves a la trucha... O sea, la trucha si sube a comer la vas a ver. Porque la cebada la vas a ver. Y tú más o menos sabes por dónde va la mosca. O sea, que tampoco tiene que ser tan obsesivo. Si no veo, no pesco. No es verdad. Yo por lo menos, sabes, no tengo ese problema. No significa que si no veo, no pesco. Si no veo la mosca, intento ver la trucha. Fua, es que este sitio es precioso. Ese sitio es para que saliera ahí una trucha como esa. Sí, sí. Como esa. Esa no subió a la ceca. ¿Cómo que no? ¿Así? Perfectamente, ¿no la has visto? Vale, 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 vale. A ver que me resbalo. ¿Dónde está mi sacadera? Gracias. Venga, vamos. El secretario tiene el coste con la rodillera. Y lo sabes. Al agua. Mira, mira, mira. Sí, sí, no la has visto. Pero te subió cuando estaba... No, 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 no subió a la ninfa. Pues ya estamos a punto de levantarla, ¿verdad? Estaba tirando ahí en el canal ese. Pero no la tomaste aquí atrás. No. Quieta. Mira, ¿la viste comer otra vez? No. Estaba mirando tu mosca. Y otra más... Esa es otra, ¿eh? Ah, es otra? Sí. Vamos adelante. La que yo te digo está... ¿Ves donde yo estoy tirando? A la derecha. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿La viste cómo brilló? ¿A la ninfa? Mira, ¿la viste? ¿No te conviene más ahorrada con la mano directamente? Todavía no tienes nada adelante, niño. Sí, está nada... Esta no ha comido bien, ¿eh? Hija de puta. ¿Te la escupió? Ahora. Ay, Dios mío. Creo que es la más grande hasta ahora, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Como la primera... Yo creo que la primera era más pequeña. Sí. Ahí va. Recién debajo de la rama vi una, ¿eh? Que... Paletió. ¡Oh! Y otra vez que no pongo la cámara, macho. Es mi caña. Ay, re Dios. Sí. Tormenta. No, pero es... Pasajera, ¿eh? Lo que veo también es que no todas las truchas están activas. O sea, no todas las truchas se están cebando arriba. Porque esa trucha... Hemos estado aquí un buen rato y no la hemos... Ah. Y no la hemos visto, ¿verdad? Ajá. ¿Varón rojo o liebre? Varón rojo. ¡Mírala! ¡Uy! ¡Una, dos, tres! ¿Cuántas hay ahí? ¿Has visto? No sé. Fueron dos, ¿eh? Fueron dos truchas, tío. ¿Has visto que han ido las dos? Sí. ¡Qué hijas de puta! Pero si están ahí en un palmo. Sí. Pero esas no las habíamos visto. Pero es casi donde sacaste la otra. Pero esas no las habíamos visto. Tío, ¿dónde sacaste la de recién? Están. Está entretenido, ¿eh? ¿Por qué te crees que me gusta este coto? Es técnico. ¡Joder! No la viste. No, esa ha sido la ninfa. Pero no, no. Pero no la habías visto. No, 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 no. ¡Ay! Era esa. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, sí. Y además, cuando la vi, parecía más grande. Es la más grande de todas las hasta ahora, tío. ¿Era correcta, ¿no? La indicación que te dio, ¿o no? Perfecta. Perfecta. Y encima gordita. Sí. Bueno, tío, la más grande está. Está gorda, gorda, gorda. Muy gorda. Gordísima. Bueno, al agua con ella. Subió la chica, ¿no? Sí. Mírala. Qué pedazo de trucha acabo de ver. Madre mía. Está delante de la barda, por delante. En ese hueco, por delante. Está más metida ya. Ponte de este otro lado. Ponte a la izquierda. Mírala. No es esta, hija de puta. No era esa. No es esta. Es otra que está más dentro. Ah, se soltó. ¿Dónde baja la mierda esa? ¿Ves dónde va la mierdecita esa? Ahí. Ah, la ninfa. Dios, la he notado la ninfa. Voy tan pendiente de la seca, que ni me he acordado de la ninfa. Mírala. Sí, 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 sí. Pero no es tampoco. Tal vez esta, ¿no? Está apetado, tío. Se soltó. Está en el mismo sitio, casi. Se soltó. Ah, me tocó la ninfa. Me cago en. ¿Crees que es la grande? No sé, pero ahora sí que la ha pasado bien, ¿eh? Mírala. Mírala, 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 mírala. Mírala. ¡Mírala! ¡Pisa cadera! ¡Ah! ¡Ahora sí! La trucha, ¿eh? Bueno, no. Al final no la engañamos con la seca. Bueno. Está gorda, ¿eh? No es tan grande, pero está gorda como un trullo. A falta de pan. No es tan grande, pero que mide, ¿eh? ¿30, 35, 32? Ni idea. Mírala. Ah, se soltó. Mírala. ¡Dos, dos! ¡Ah! ¡Doblete hecho! Una en la seca y otra en la ninfa. Muy bien, tío. Este trozo está petado. Ven, ven. Ven que este trozo está petado. Yo tengo seca nada más ahora. Sí, sí, sí. Si me han subido a la seca y me han rechazado aquí. Bueno, hermano, se anda mal también aquí, ¿eh? Sí, sí. Son efémeras, son efémeras. Lo que pasa es que es una efémera más pequeña que la que yo llevo, lo primero, y que me ven el hilo también. Porque como estoy pescando con el tándem, me ven el hilo. Entonces, pues pasa lo que pasa. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Quieta! ¡Hala! ¡Hala! ¡A l'agua! ¡Hala! Mira, mira, ese sitio, ahí. Que no pique ahí. Ahora sí los veo como irían, porque tienen el tamaño de los etionudios normales. ¡Mírala! A ver, no son truchas tampoco tan pequeñas, Raúl. No, estas son guapas, además están gordas. Claro. Esa misma trucha canija. Recía mucho tiempo que no veía una explosión tan brutal de crianudios, tío. Estás en un coto que es... para mí es un vergel. De truchas, de moscas, hemos visto moscas de la piedra, la mosca de mayo. Ya, tres horas para cambiar la línea, para cambiar línea en vez de hilo y se deja... Ya, es que hay que tomar, es que hay que decidirlo. Yo tengo que reconocer que la mayoría de las veces empiezo con hilo y termino con hilo. Tengo que verlo muy claro, muy claro a seca, muy exagerado y me tienen que rechazar. Y no... Pero como me dijiste, como me dijiste, cambia, digo, bueno, cambia. Sí, pero tenías que haber cambiado antes. Entonces, el sitio donde nos hemos quedado ahí, donde he hecho el doblete de truchas, ese sitio normalmente es un sitio que las truchas están jodidas. ¿Sabes? Te suben, pero están jodidas. ¡Ah! Se soltó a la ninfa. Pero están jodidas. Entonces ahí es normalmente el sitio donde yo decido si le pongo la seca o sigo con el tándem. Porque ahí siempre hay truchas que te rechazan. Siempre, siempre, siempre. ¡Mírala! ¿La vistes? ¿No vistes la tomada? O sea, arriba. Sí, sí, pero una tomada... De libro, ¿no? De díctero. Y más lenta, si se la tiras más... Ahí, ahí es donde ha picado, mira, ahí ha picado. Tienes que hacer esas derivas cortitas porque tienes ese espacio solo. Y tiene que pasar la mosca así, muerta. Y ya te digo, yo la única forma que he encontrado de poder hacerlo bien es así. ¡Mírala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La viste cuando subió? Sí, sí, perfectamente. ¿A la chica? Sí, sí. Cuidado. ¿Te quieres dar? Si tú ya estás, dale. No, no, no. Dale, dale. Hay que pescar muy en corto y tirándole con precisión. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Al agua! Limpiamos y pa'lante. ¡Al agua! Limpiamos y seguimos. Raúl, vas lento, ¿eh? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Sí, señor. Viste que no era raro. No, ya estaba diciendo yo que era raro que no me picara ahí. Claro, lo estamos haciendo mal, ¿eh? Claro. Ya te lo expliqué mil veces cómo lo tienes que hacer, pero tú no me... ¡Imposible! ¡Imposible! Escucha, dame un trocito más de hilo porque ese era muy corto, tío. ¿Que era corto? Claro, porque no tenía nada desde el ojal metálico. ¡Ah! Y el ojal metánico me va a hundir la... Llamó... ¡Jal! ¡Jal! No, digo yo. Y es que es lo que te digo, que yo cuando pesco así... es que estoy entretenido, ¿sabes? Es que... Lo bueno que tiene además de pescar con el hilo de 1.2, en lugar de ese se ve que picaba. ¿Qué te he dicho yo antes? Sí. ¡Mírala! ¿La vistes? No. Yo estoy intentando no matarme, tío. Bueno, no debía de ser muy grande. Ahí. Ha picado ahí. ¡Ahí! Ahí está, ahí está. Justamente, ahí, ahí. Se soltó, mira. Pero tampoco están muy, 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 muy... No, 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 no. También es que este sitio no es... ¿Sabes? No tiene el sitio tan definido. No tiene la... El hueco con la protección. Es un sitio muy abierto. Le deben de... Cuando viene la gente a pescar, es un sitio fácil de pescar. Entonces... Entiendo que no será... Será un sitio que esté bastante zurrado. Antes le ponías indicadores de picar, ¿ya no le pones más? Antes le ponías un mechoncito a... ¿A la mosca? Sí. A ver, sí. Llevo algunas puestas, ¿eh? Llevo algunas con indicador. La verdad es que lo veo, ¿sabes? No... Yo entiendo que si... Llevo algunas por cuando pesco en ríos que están muy cerrados, que es muy oscuro, que tal... Pero... No sé, es que es la... Es que lo veo. Y si no lo veo, algunas veces hasta lo intuyo. Si me sube la trucha la mosca... Pero sí, debería. Debería de montar alguna más, ¿eh? Con indicador. ¿Sigues haciendo trico de becada? Sí, pero... Es que no tengo becada. No tengo. Te vendo. Qué cabrón. Pues mira, te voy a decir la verdad. Creo que cada año y cada vez... Salen... Salen menos tricópteros. Y cada vez pesco menos con tricópteros. Y cuando pesco con tricópteros, suelo pescar zonas de truchas muy oportunas. Entonces... Cualquier cosa que le pongas... Las moscas de becada valen para truchas muy jodidas, difíciles, que están ya muy rasaviadas. Subió a la seca, partió por la seca y se llevó todo. No prendes, mira que te lo digo, pero no prendes. ¿Cuántas orejas de liebre he jodido hoy? ¿Tú? Mínimo tres. Mínimo. Yo recuerdo tres. Recién una y otra sopla. Te partiste, te escuché... Y otra que te dejé yo en el árbol. Voy a poner una mosca más grande. A ver si sale la gorda. Bueno, a ver... Mosca más grande. Mírala. Un equipo de cocina. No se buscó. No se buscó. Un equipo. Si, comopina. Un equipo de cocina. Un equipo de cocina. Un equipo de cocina. Lo recuerdo que te cobrale. Bueno, mojamos la mano, soltamos lo primero la trucha, preparamos y seguimos. Estaba que no tenía la cámara puesta, bueno. Otra truchita, limpiamos la mosca y seguimos. Están tocando ahora más a la ninfa que a la seca, y están ahí, están ahí. Lo que pasa es que yo creo que ya se les ha pasado la hora y ahora la que pica es porque le repites con la ninfa, mírala, o porque le pasas la seca, pues como ha pasado esa, muerta completamente. Bueno, pues con esa trucha yo creo que me despido ya, ha sido una bonita jornada de pesca y nada, nos vemos en otro vídeo. Saludos, chao. Chau. Chau.